¿Qué onda onda? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero agradecer muchísimo el apoyo que le han dado al canal. Gracias a todos ustedes ya somos 487 suscriptores. Es algo que me emociona bastante y estamos a punto de llegar a la meta de mil. Quiero agradecer también a todos los que comparten los videos, a los que se suscriben al canal y a los que le dan like. Gracias por dejar sus comentarios y si les gustaría que los saludara en un próximo video, déjenmelo en los comentarios. Y en el próximo video estaré saludando a los primeros 5 que comenten que quieren un saludo en este video. Así que nada nenes, vamos a seguir con el tutorial del día de hoy. El día de hoy les voy a enseñar a tocar una canción muy fácil y que está muy chida. Y que les comenté a ustedes si les gustaría que se les enseñara y me dijeron que... ¡Bah! ¡Juega! Estoy hablando de la canción de los Tigres del Norte, La Dieta. Para esta canción solo vamos a ocupar 3 acordes. El acorde de Sol mayor, Re séptima y Do mayor. Vamos a empezar usando los dos acordes que son Sol mayor y Re mayor para las estrofas. La forma en la que vamos a tocar esta canción es... Con el pulgar vamos a tocar el bajo y con el resto de los dos vamos a dar un golpe hacia abajo. Así. Para el Sol mayor vamos a tocar la sexta y la quinta. Sexta, quinta. Para el Re séptima, la cuarta y la quinta. La cuarta y la quinta. Sol, Re. Yo tengo una novia que está siempre a dieta porque a toda costa quiere adelgazar. Me dice que toda la ropa le aprieta. Yo le digo que compre una talla más. Siempre está contando cuántas calorías. Necesita a diario su cuerpo quemar. A clases de aerobics va todos los días. Y los carbohidratos prefiere evitar. Y llegados a este punto vamos a hacer un cambio de acordes. Tocaremos el Do mayor. Sol mayor. Re séptima. Sol mayor. El hallogur pide por la mañana tomate y lechuga con pan integral. Pechuga de pollo para la comida. Café sin azúcar para merendar. La noche se pone muy desmejorada pues de hambre se muere y no puede aguantar. La llevo a que coma pozole y tostadas. Y otro día la dieta vuelve a comenzar. Y justo después de terminar el estribillo volvemos a los primeros dos acordes. El Sol y el Re. Y tostadas. Y otro día la dieta vuelve a comenzar. Volvemos a los acordes. Sol y Re. Sol. Sol. Re. Re. Sol. El Bel la acompaño a correr muy temprano. Y yoga también vamos a practicar. Se pone feliz pues bajo te integramos. Yo en puro esqueleto me voy a quedar. Su linda figura siempre me ha gustado. Pues ella no es gorda y enita no más. Me gusta. Como se darán cuenta esta es una canción bastante sencilla. Y que está muy buena si recién estás aprendiendo a tocar guitarra. Así que nada nenes. Espero que este video les haya servido de algo. Recuerden lavarse los dientes antes de irse a dormir. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.